Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo en Oxígeno No Incluido Ah, muy aquí en el espacio, pero mira Qué hermoso paisaje, ¿no? ¿No lo creen chicos? Bueno, hoy tengo... bueno, un pequeño anuncio que hacerles Sí, no se preocupen, voy a seguir con esta serie y miren esto Vamos a sacar más vapor de aquí Lo cual está excelente, pero el anuncio que les quiero decir es que Por más que no me guste estar cortando o editando algunos videos Ya estamos en un punto en donde va a ser muy difícil no hacer eso, ¿ok? Entonces, sí, mi anuncio es que de ahora en adelante Los videos van a estar un poco entrecortados Principalmente para los temas principales de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, conseguir objetivos muy específicos En este caso, un objetivo muy específico es La mega fuente de petróleo que queremos tener aquí abajo Y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos líquidos que no son lo que buscamos Para, por así decirlo Y que realmente, pues, podrían afectar un poco nuestro sistema De hecho, algunos de estos tubos ya los vamos a romper Siento que ahora nos sobra Pero este de aquí es el del agua, ¿eh? No crean que es otro tubo extra Más bien aquí queremos sacar del agua Parece muy rebuscado todo esto Y de hecho, lo es No les voy a negar que sí Pero es funcional Y como ya vieron aquí, el agua, pues Pues tenemos agua limpia Bueno, limpia entre comillas Pero esa cantidad de gérmenes está desapareciendo De hecho, ya llevábamos en 80 mil Y todo el agua que está llegando Siempre va a ser agua limpia ¿Ok? Agua de la buena Lo que no entiendo es esta burbuja extraña aquí ¿Por qué se habrá generado? Todo es agua No entiendo aquí ¿Qué fue lo que pasó? Pero tenemos una clase de burbuja rara acá Este sistema nos ha estado ayudando muchísimo A purificar el agua El sistema se para Cuando este tanque se llena Y cae una gotita de agua aquí Le dice que se cierra la válvula A cierta hora del día Esta se va a abrir Y si el agua está libre de gérmenes La dejará pasar Si no, sencillamente va a seguir dando la vuelta Es un sistema muy sencillo Pero funcional Tal vez Se podría hacer más simple Sin duda O sea, si algo he aprendido mucho en este juego Es que todo se puede simplificar Y se puede optimizar Pero a niveles Ridículos, ¿no? Entonces, ahorita la intención es sencillamente Pues tener paciencia Y en el caso de esto Sencillamente abrirlo y cerrar Cada cierto tiempo Para que, pues Permita pasar los gases Y aquí Tenemos almacenado hidrógeno Muchísimos kilogramos O sea, energía tenemos Para reír, ¿no? Este La verdad es que sí Literalmente es para reír Pero eso me deja Con una situación muy interesante Y es El trabajo del agua Verán Estamos utilizando El agua contaminada Para hacer casi todo lo que hacemos En la base, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un exceso aquí enorme de agua Como ya habrán notado De hecho, podríamos hasta empeorar Esta situación Abriendo un hueco Yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? La tentación Una parte de mí me dice No, no cometas ese error Y otra parte de mí Hazlo Sé que lo quieres hacer Entonces ¡Ugh! Voy a abrir un poquito más aquí ¿No? Para que sigan cayendo Unas cuantas cosas Y sí Esta parte La queremos convertir En solo petróleo Una área de solo petróleo Que Considero que va a estar muy bien De hecho Podemos ir modificando Algunos tubos Por ejemplo Este de aquí Que lo tengo que hacer Aislante Por más que me duela Lo ideal sería hacerlo aislante Hasta aquí Eh Hay obviamente Algunos detalles En las cuales Los chicos no van a poder pasar A menos de que yo haga Algo como esto Vamos a bajar la cámara Y listo ¿No? Y cada Dos casillas Voy a poner otra escalera Como para evitar Que alguien se quede atorado Porque ¡Uff! Si a algo le encantan Los duplicantes En este juego Es quedarse atorados Deberían verlos Les fascina Quedarse atorados Obviamente Las casillas Irrompibles Mira me desespera Ver esas Esas marquitas rojas Es Me da algo ¿No? Es un tique Un toque Como le quieran decir ustedes Muy fuerte Muy brutal Vamos a quitar Los sobrantes Y eliminar esto Bien Esa es la intención ¿No? Ya que ahí quedó Como más o menos Claro el objetivo De esta parte De aquí abajo Y Tal vez Que el hidrógeno Se ha encargado De manifestar O dar la energía Que se necesita Para esto Verán Vamos a hacer Con casillas de estas La verdad es que Me está haciendo falta Metales Pero Aquí mismito Podríamos estar Trabajando Un sistema De filtrado ¿Saben? Un purificador Para empezar A convertir el agua Aquí Todo esto A mí me resulta Que va bien ¿Ok? O sea No veo No veo ningún impedimento El plástico Es el que obviamente Va muy lento Porque apenas Se está calentando Esta cosa Explota ¿No? Este Lo que estamos evitando Queriendo evitar Es que se sobrecaliente Ya luego haremos Un sistema Bien Padre Chido Para Estar fabricando plásticos Pero por ahora Esto es lo que tenemos Y El otro reto Es este ¿Ok? Tenemos Todo este sistema Por construir ¿Ok? De hecho vamos a empezar A darle prioridad 9 Porque esto es lo que queremos Pues Si no lo hacemos Sencillamente No vamos a poder Navegar por el espacio Y esto es algo Que a mí me Me carcome ¿No? No puedo Imaginarme Sin Sin poder viajar Ha sido todo el propósito De este video Como para que no No continuemos ¿No? La regolita Pues está funcionando Para calentar este espacio De hecho Vamos a ver Cómo se va calentando Porque ya con esto Estamos haciendo Que suba Unos cuantos Grados Más Aunque No lo aparenta Honestamente Eh Rayos 108 Necesitamos Necesitamos Que sea mucho más 107 108 Necesitamos Que sea vapor Del bueno Esto no sé Si logre llegar Alguna vez A 150 Si lo hacemos Si lo hacemos A 110 ¿Será que Si lo logremos Así? Con 110 Aquí estamos A 107 109 Lo que pasa Es que no quiero Que el vapor Se vaya a convertir En agua En la mitad Del proceso Y me rompa Las tuberías Honestamente Esto es molesto Está 130 Tal vez mejor Debería dejarlo En 130 Total No tengo prisa No hemos terminado Muchas cosas Aquí del espacio Así que estaremos Bien por ahora Pero si Tenemos que ir Terminando estos detalles Creo que ya podemos Venir a construir Aquí Y cerrar Al fin Ese pequeño espacio Bueno Estos van a ser Los objetivos En pocas palabras Aquí ya tenemos Más agua Eh Si Mucho más agua Estoy empezando A querer dejar Caer esa agua Aquí ¿Saben? Para sacar El máximo Provecho a esto Inclusive Llegué a pensar Abrir esta escotilla Para que se salga Todo ese exceso Y caiga por aquí Pero Me cuesta trabajo Verlo Porque va a calentar Más el agua Y no quiero agua caliente Honestamente No quiero agua Más caliente Yo lo veo Muy bien así Toda esta parte Ah Por cierto Lo olvidaba Tenemos otro Pequeño mini proyecto Un enfriador de base Aquí De hecho Aquí lo dejamos Muy vilmente Ya no seguimos Construyendo nada Entonces Si Aquí tenemos que Seguir trabajando Esta Este mini proyecto Que también llegué a pensarlo Ignorarlo Y mejor empezarlo A hacer aquí Porque al fin y al cabo Lo que queremos es vapor Hecho un estropicio ¿Por qué campeón? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no pueden salir de ahí? ¿Qué sucede? ¿Por qué están hechos un estropicio? ¿Qué los detiene? Si yo agarro tu personaje Y lo mando No puedes ¿Por qué? ¿Qué te bloquea la salida? ¿Por aquí todo bien? ¿Por aquí? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Ya puedes pasar? Se está derritiendo El hielo Supongo que Ahora sí Debes poder Ah Qué enorme problema No me lo imaginaba Y chicos Supongo que van a ir a construir No No están construyendo Roca e iña ¿Qué material tenemos aquí Que abunde? ¿Avisalita? Podríamos hacerlo Con avisalita Tal vez Vamos a cancelar Esos también Y vamos a poner Avisalita ¿Sale? Supongo que se debe poder No No se puede construir Con avisalita Obsidiana Y roca sedimentaria ¿Qué otro material tenemos? Que abunde por aquí Eso sigue siendo avisalita ¿Verdad? Cloro ¡Ay! Ah Como que recursos Nos está haciendo falta Debería haber Roca avisalita Roca máfica Roca sedimentaria Deberíamos poder hacerlo Con roca sedimentaria Vamos a buscar Roca e iña Roca sedimentaria Dos escaleras Nivel nueve Con una que hagan Es más que suficiente Y de hecho Vamos a ponerla En plan de emergencia ¿Ok? Es algo primero Que tengan que venir a hacer Y ya está Ya pueden salir Chicos De verdad Mis disculpas Ni me di cuenta Lamento el aprieto En que de seguro Los puse a todos ustedes Sí Vamos a tener que Minar todo esto Y aprovechar Todos los recursos Pero bueno Es en un rato más Van a tener que Poner el oxígeno Vamos a ver Cómo les va con eso Algo interesante aquí Y la verdad es que Lo había olvidado Por completo Era este sistema De cocina Que empleaba Gas Honestamente Lo he dejado Súper olvidado Entonces Yo creo que voy a tener Un nuevo propósito También en esta Misión de hoy Y va a ser Este ¿No? De conectarle tal vez Por lo menos Aunque sea algo de gas Ya sabes De todas maneras Tenemos un montón De fuentes de gas Por toda la base Entonces ¿Por qué no? ¿No? Además le va a dar Un nuevo toque Delicioso A la comida Que creo que está Muy bien La pregunta es ¿De dónde saco el gas? Lo saco de aquí abajo Que tenemos mucho Tendría que poner un filtro No importa lo que ponga Voy a tener que poner un filtro Y yo creo que podría Estar bien acá Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Necesitamos Una bomba Amalgama de oro Lo cual está bien Podríamos ponerlo ¿Qué otra cosa? Hay cloro Ciertamente podría Aprovechar el cloro ¿Saben qué? Podríamos generar Más de estos Para los diferentes gases Me suena que Estaría muy bien ¿Y sabes qué? Creo que tengo espacio Aquí tengo Mucho espacio Y creo que ya no Tenemos nada más Aquí de Bueno, sí Tenemos estas Vamos a empezar A liberar aquí Estas plantas Ok, vamos a abrir Camino por acá Por acá Y luego vamos a poner Unas cuantas escaleras Por aquí ¿No? Y el chiste No quiero quitar Esas plantas ahí Pero lo que sí Quiero quitar Es estos Ya saben Limo El limo Es algo que quiero Evitar Y el chiste Es que al hacer esto Evito que el limo Caiga por ahí De todas maneras Yo creo que voy a empezar A generar las bombas Una bomba de gasta Aquí Sería fantástico Y yo sé De qué energía Se va a alimentar No lo quiero decir En voz alta Pero creo que todos Captan cuál es ¿Verdad? Y la verdad Es que tengo Muchísima energía Así que No pasa nada Me sobra la energía Incluso Puedo darme el ojo De agarrar Y poner directamente El filtro Aquí ¿No? Y lo que quiero Es gas El cloro Lo voy a compactar En alguna parte Podría hacerlo Aquí mismo A ver Qué tan No, no está complejo Aquí Yo creo que aquí Lo puedo hacer Sin ningún problema El chiste Es replicar esto Pero bueno Más Como esto Sí, puedo hacer Lo mismito ¿Ok? Con una pequeña Diferencia Qué tan Qué tan pequeña Puede ser Esa diferencia Vamos a checarlo Para empezar Como es gas Necesitaría hacerlo Con estas Las aislantes Que son las que mejor Guardan ¿No? Esta La presión Podría Ponerlo Podríamos dejar Un pequeño espacio Nada más Para que puedan caminar Entre Eh, yo creo que sí Entonces Si es así Por aquí Podríamos construir Un muro ¿Ok? Y por aquí Podríamos Alargar la escalera Por cualquier cosa Eh, ya me vi 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 Está excelente Me gusta mucho la idea Por supuesto Vamos a conectar Esto aquí Y aquí Tengo el gas Que me interesa Y aquí tengo Los gases Que no me interesa Que van a tener que pasar Por un sistema De filtrados Una y otra vez Pero oye Nada mal Nada mal Nada mal Eh Este proyecto De aquí El sistema De enfriamiento Para la base Lo vamos a dejar La verdad es que Por más que lo pienso Es difícil Considerar que Lleguemos ahorita A aprovechar eso ¿Cuánto necesita la planta? Sigue muy alto Está costando mucho Poder enfriar Pero sobre todo Necesito acero No voy a poder Hacer mucho Si no tengo acero Entonces No tiene caso No entiendo Por qué se está Calentando tanto Por aquí Y veamos Esta parte Es para enfriar Esta zona Pero ya no lo logra ¿Verdad? No, sí Por supuesto que sí Aquí está frío O sea Por esta parte Está todo bien El problema La parte de por aquí Los bichitos También están contentos En general Todo se ve bonito Pero aquí ya empezó A calentarse Y esto Esto ya no me gusta tanto Inclusive tal vez ¿Sabes qué podría hacer? Arrancar esta Y poner aquí una Este ¿Cómo se llama? Esas plantitas que enfrían Así de sencillo ya La planta que enfría Y punto Por cierto Miren esto Ya Casi los 900 kilogramos ¿Qué les parece? Lento Pero seguro Y la verdad es que Desde el corte Han habido como que Cuatro ciclos Nada mal Y es que además Miren Creo que es este La presión Es bastante Y esto nada más Está aumentando Su temperatura O sea No No está bajando De hecho Oigan ¿Qué es esto? Una línea de visión Solución apuesta Ok Listo Hacemos esto Y ya Para que tengan Línea de visión Oh rayos Va de nuevo Necesito máxima prioridad Aquí chicos Si voy a tener que crear Un sistema Que destruya La regolita En definitiva Por ahorita No tengo idea Cómo lo voy a hacer Pero de que lo voy a hacer Lo voy a hacer Un sistema Para destruir la regolita Insisto No es que yo esté acostumbrado A viajar al espacio Así que Todo esto Para mí Pues aún me resulta Un poco mal Ah Dios mío Las piedras Regolita for house Eh Bien Si campeón Yo sé Este fog Está sufriendo mucho Ahí lo sé Mis niños Necesito Que vengan a limpiar Aquí por favor Calidad de escaneado Cero por ciento Eso no mejora La situación Se sigue produciendo Acero ¿Verdad? A ver Chequemos ¿70? ¿Por qué tengo Tampoco acero? No he construido Un nuevo Con acero Está raro Por no decir rancia Steam Eh Ya tiene lo máximo Ok Ya no puedo avanzar más Ahí se queda Ok 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 Me hubiera gustado más Que le dieran prioridad A estos Pero supongo Que está bien ¿No? Eh Medio loco Tu actitud Pero ahí está Visión Necesitamos Visión One day vision Ya sé Malísimo chiste Pero ahí va Ahí va Ahí va Ok Oigan Esto estaba conectado Supuestamente ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está conectado? Con eso debería bastar ¿No? ¿Pero qué rayos? Hace poco Recuerdo haber visto Lit aquí tirado ¿Será que se derritió? Sería demasiado ¿No? ¿Sería derretido? No sé Pero es posible Es posible Es posible Ya sé Terminaron el poco de acero Lo usaron para terminar allá Apenas llegó la cantidad suficiente Mandaron a construirlo Eh Tiene todo el sentido del mundo Cáles aislante Ok Ya tenemos Aire Aparentemente Y lo que nos hacía falta Es esto Los cables Excelente Muy buen trabajo Términalo 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 Ya puede Eso Ya está A ver si me dice algo Esto que alguien venga a escanear Yo ya quiero ver mi espacio Mi cielo Listo Ya está abierto ¿No? ¿No? Sin línea de visión No me hagas esto ¿Cómo que no tienes línea de visión? No, 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 no Vamos a checar No quería hacer esto Porque yo quería conectar otros A estas señales Al igual que yo necesito generar una por aquí Pero mira, no tengo de otra Hay que adaptarse Ok, bueno, vamos a tener que esperar un poquito más Cierto, lo del gas Aquí estamos Vamos a ver Qué tal nos va con esto A ver, mis chiquitos Es abrir esto No es muy complicado Solo vengan a abrir este espacio Ok Solo necesito que venga alguien, un valiente Gracias No, pero quédate Se fue otra vez Muy bien El cielo está abierto ¿Por qué dices que está obstruido? ¿Qué es lo que obstruye? Sin ninguna visión Esta instalación no tiene línea de visión al espacio ¿Mentira? Yo veo perfectamente abierto ahí Ok Despejado del cielo dispone para recopilar datos de investigación Visibilidad 0% radio de exploración 5 bloques ¿No tiene 5 bloques? O sea ¿Qué es lo que necesitas? O sea, necesito que 5 bloques ¿Cómo? Esto es cristal Es una ventana ¿Esto cuenta? ¿Te está bloqueando esto? ¿El espacio? No, no, no No capto Es más ¿Aquí por qué esto se está quemando? ¿Daño por frío? Ah Claro El vapor se está Evapo El vapor se está condensando Ok Ok, 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 ok Ok Supongamos Que cuando Pase eso Supongamos que tenemos que darle prioridad Aquí ¿No? Supongamos 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 Todavía no tienes No, no me lo creo ¿Cómo que no tienes visión? Radio de exploración 5 bloques No entiendo ¿Será algún problema? ¿Qué es lo que? Open Ajá Análisis Exacto ¿Necesitas espacio hacia arriba? Ah De verdad No capto Y si lo bajamos Un poquito más Vamos a poner Un par de escaleras Y vamos a desmantelar Aquí Y aquí Vamos a bajarlo A ver si con eso ¿Qué tal si tiene que ser Una animación de sacar algo? Y por eso no puede O sea Es lo que me imagino Porque la verdad es que No tengo ni la más remota idea ¿Cómo que? Vine a visión Aquí tienes visión Y es diamante Y las ventanas Están abiertas Ok Bueno Ver el mundo así Me merece Espera Así que vamos a quitar 5 bloques ¿Cómo que 5 bloques? Puerta Ventana Ventana No lo hagas más complicado Campeón Ok Gracias ya amaneció Necesitamos Que esto funcione Toda esta prioridad Lo antes posible Y bien Proyecto del gas Órale Ya me di cuenta Que Ok Listo Nada mal Nada mal Nada mal Supongo que Tú Aquí 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 Y acá Excelente Otro puente Por acá Nada mal Y un puente más Por aquí ¿Por qué no? Conectamos Este con este Solo necesitaremos Conectar un par de cosas más Este Por aquí Ya veo que empezaron A hacer unos cuantos Trabajos Está excelente Aquí vamos a tener que Poner unas cuantas Válvulas Bien 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 Vamos a poner Esta Yo creo que Bastaría Nada más Con una Tenemos que poner Tantas Y luego Sigue la parte De las Compuertas Cuando tengan Chance con eso De todas maneras No es prioridad Yo cuanto antes Pueda sacar Mejor gas Adelante El cloro No lo quiero sacar Al mundo Porque me va a Generar problemas Así que Lo más seguro Es que por mientras Simple y sencillamente Lo mande Para arriba Ok Y lo deje aquí Entonces Yo quiero que El gas Baje A ver si funciona A ver si funciona Es un por mientras Mira Todo esto Es un material Desperdiciado Ese también Cuanto antes Lo trabajen Mejor Si 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 Todo eso es material Ok Quien sabe Cuanto material Estamos desperdiciando Eh Hablando de material ¿A cuánto está esto? Por encima De 15 Creo que lo podríamos Bajar más aún Pero no por ahora No por ahora No por ahora Tengo tres prioridades ¿No? Como hacer funcionar Esto Ok Campeón Vamos a hacer Otro intento Pero al parecer Tengo que destruir Tu antiguo yo Así que vamos A demolerte Y vamos a empezar Una vez a poner Lo del gas Que tenemos que hacer Que llegue hasta aquí ¿Sale campeón? Ah También voy a poner Unas cuantas escaleras Que por ¿Por qué no? ¿No? Listo Nueve a todo Destruido Ya podemos hacer otro Vamos a ver Si con esto Al fin ya Tenemos por fin Ah La corriente Si no es una Es otra Listo ¿Ok? Larguísimo Este proceso Larguísimo Vamos a ver Que nos llegó Y hacemos otro corte La comida Ok Bueno Vamos a intentar Otra cosa Por lo que estoy Investigando Y checando Necesitamos tener Como 5 casillas Desde aquí Desde la primera Donde se instala El telescopio Completamente Libre Sin objetos ¿No? Yo creo que Esto Digo Lo dudo mucho No sé cómo Esto podría estar Afectando Pero creo que Esto cuenta Como Como que está Ocupando Todas estas casillas Y por lo tanto Y por lo tanto El telescopio No está Teniendo Vista Completa Supuestamente Debe de estar 100% Este Libre ¿No? Completamente Asegurado De que no se esté Cubriendo nada Si no Deja de funcionar Entonces Vamos a gastar El poco acero Que hemos hecho Para continuar Este muro Este Y que no se nos vaya A tostar Con algún meteorito Que caiga ¿Saben? Entonces Esto está siendo Más complejo De lo que yo esperaba En especial Porque es acero Lo quería usar Para otras cosas ¿No? Como para este proyecto Pero bueno Podremos esperar ¿No? Podremos esperar Mientras tanto Los proyectos De aquí Están yendo Un poco Mira Esto ya está Muy bien Está excelente De hecho Lo ideal sería Empezar a poner Todo el sistema De programación ¿Verdad? Está muy sencillo Como tengo Aquí al lado Esto Ya es más fácil Para mí Simplemente replicar Y poner Replicar Y poner Señoras y señores Es así de sencillo Vamos a ponerlo Con ¿Le podría ser? Hay que darle uso A esto ¿No? Y la verdad es que No vamos a utilizar Nada a altas temperaturas Así que ¿Por qué no? También tenemos ¿Dónde está el switch? Esto de aquí Lo vamos a pegar Hasta aquí arriba Estético Bonito Discreto Ahí muy bien Y luego tenemos Que empezar a trabajar Todo esto Las compuertas Yo creo que vamos a utilizar El sistema sencillo De tres compuertas Creo que no No requerimos más cosas ¿No? Entonces vamos a empezar Con un pequeño cable Sencillo Aquí Pap Pap Y luego Este de la misma manera Que está ahí Hacia acá Y luego de aquí Pasamos hasta acá Creo que nos pasé Muy bien Cuarto De aquí a aquí Supongo Excelente Y luego de aquí Pasamos hasta acá Y de acá Y de acá Acá Y de acá Easy peasy ¿No? Sencillito Ahora tenemos que ir poniendo Las demás partes Como por ejemplo La tarjeta de programación Esta Igualita a esa Excelente La tenemos que poner Aquí Luego tenemos que poner Ah me pasé Otra acá Otra por aquí Ya Excelente Y tenemos esta La de tiempo Y nos falta El non-gate ¿Dónde estás non? Aquí está Listo La programación Estaría así Ok Vamos a darle prioridad 8 Tampoco es tan importante Pero tampoco lo queremos Dejar ahí Y esto va a ser Parte de un museo Porque la verdad No tengo ni idea De qué vamos a hacer Con ese material Ah Estaría padre Que subiera más el agua Pero bueno Se tiene Lo que sí hay ¿No? Así que Aprovecharemos Estas pequeñas cositas Bien Vamos a checar Nuestro tubo Bien Hasta ahorita Todo bien Ajá Aquí hay una parte No terminada Vamos a ponerle A ver si con eso Se echan ganas ¿Qué más nos hace falta? Esta parte de aquí La cual está en 8 Lo podemos dejar en 8 Ajá Bien Bien Esto parece ser Que no está funcionando Como yo esperaba Bueno Por lo menos La energía Se está aprovechando ¿No? No La verdad No Esto está yendo Muy mal Esto no debería Estar yendo así Vamos a reconstruir Esto Ok Y el alto De construcción Si Tendremos que sacar El cloro por acá Ok Así de sencillo Tendremos que conectar Esto aquí Y que pase por el mismo sistema Listo Así Sin tantas complicaciones Aquí podríamos hacer Todo un sistema de gases Pip 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 Una escalerita ¿Saben? No sería mal Yo luciría bonito Bien ¿En qué estábamos? Sí La parte de aquí arriba Necesitamos terminar La parte de aquí arriba Ok Regresamos Hace que ya haya avanzado Más esto Muy bien Aparentemente Sí Eso era lo que pasaba Necesitábamos Más espacio En los costados Esta máquina Tiene que estar Sola Entonces Está bien Digo No sé cómo rayos Pueda atravesar A través de esto Pero puede ¿No? Interesante ¿Qué es esto? Visibilidad reducida Sí Por las cositas De aquí Va, va, va Entiendo Capto, capto, capto Tenemos que abrir Este espacio Lo vamos a hacer Con referente al vapor Bueno Ya se calmó esto Qué bueno Este Pero tenemos que seguir Haciendo un par de cosas ¿No? Como por ejemplo Y ya vimos que funciona Ahí Tenemos que empezar A ver lo de la entrada De cloro Bien A ver Tú campeón Vas a sacar Cloro ¿Dónde estás? Cast, tuxteno Supercobalto Bla, 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 bla ¿Dónde estás? Aquí estás Cloro Excelente Dice que te falta salida Puedo entenderlo Vamos a hacer un par de escaleritas Aquí Para que puedan alcanzar ¿Te parece? Me parece muy bien De todas maneras Esto es momentario Creo que mi fuente de gas Va a ser aquí Realmente aquí abajo Vapor ¿Cómo está la temperatura aquí? Uh, candente Puedo entender Puedo entender por qué Está bien, está bien Ah, supongo que tendremos que poner térmico Por toda esta zona, ¿verdad? Todo el piso Por cierto No veo que haya líquido de petróleo ¿Por qué? Ah, no tengo ni la más remotidad Pero bueno Aquí ya están trabajando Bien Necesito todo esto funcionando ¿Ok? Excelente Vamos muy bien Aquí arriba ¿Ya habrán terminado? Perfecto Necesito a alguien aquí En plan urgente Ya quiero empezar a navegar el espacio Vamos de Fox Sé que estás por ahí En alguna parte Debes estar Preparándote para esto Ok, los trajes tienen todo Pero tú no eres lo que estaba esperando ¿Dónde está T-Fox? No está dormido T-Fox Están todos los trajes espaciales ¿Dónde está ese joven caballero? Me es muy curioso no verlo Joshua Eib ¿Dónde está T-Fox? No está en el laboratorio ¿Dónde podrá haberse metido? Que lo vamos a buscar manualmente No, 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 no Tampoco Joshua Ellie T-Hope T-Fox Eh, eh, eh Lo vimos pasar Aquí estás T-Fox ¿Qué estás haciendo? No, 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 no A ver, prioridades Investigar Debería ser lo más alto ¿Por qué no estás investigando? A ver caballero Es en serio Como no me lo puedo creer Aquí debería estar investigando caballero Bueno, ahorita que se abran los techos Supongo Eh, dice que hay meteoritos Yo no había ni un meteorito Ok, ya voy a empezar a verlos Ya empezá a verlos Ya empezá a verlos Ya empezá a verlos Not good Si, no hay visibilidad Lo entiendo Lo entiendo Ahora sí Veamos Calidad de escaneado Cero Calidad de red de escaneo Objetivos Entretos detectados Muy bien Sí, por eso cerramos todo Excelente Y bien ¿Dónde están chiquitines? Allá van Excelente Gracias Te fuiste por el regolito Nada cómodo Nada cómodo Not good Vamos Se debe poder escanear En algún momento Esto debe tener prioridad Nueve Always Sí Qué valiente eres Por salir Digo, por eso me cae bien Es fiera De casualidad No, es Lindsay No importa, Lindsay Igual me cae bien Nada mal ahí Es Geyser De dióxido de carbono Si no, no sentes De dióxido de carbono No por ahora Uff Supongo que tengo Que seguir esperando A ver qué sucede Te Fox Te necesito para la miniatura Te Fox Aquí tendrías que estar tú Vamos Ya puedes entrar Vamos Te Fox Tú eres Tú eres el único Que puede ir allá ¿Dónde está? ¿Y por qué no está escaneando? Visibilidad reducida Visibilidad 45% Como si esto no contara ¿Saben? No sé Si tendría que destruir Algunas escaleras Tal vez No sé si eso ayude Tiene la luz verde En teoría debería estar funcionando No sé si tengo que cambiar esto Por esto Con diamante Tal vez Chicos Llegó alguien Pero no hace lo que yo quería Te Fox ¿Dónde estás Te Fox? A ver Lo voy a buscar de manera manual Te Fox Dice que está aquí Se save Es este Fox Vamos a mover a Te Fox Hasta Aquí ¿Ok? Y tendría que venir a hacerlo No me puedes decir Que es porque no hayan trajes Vamos campeón Tú puedes Demuéstrame que puedes Usar este aparato ¿Qué onda? A ver A ver A ver No, no, no Esto está mal Vamos a quitar Esta alarma Para empezar Prioridades Te Fox Tienes el máximo De investigación Alternar Vamos a bajar Alternar Soporte vital Sí, tiene que ser importante Soporte vital Vamos a ver Si vuelvo a poner esto Ah Habilidades Según yo Te Fox Debería poder hacerlo Astronomía Sí Sí Es astrofísico ¿Qué es más Lo que les hace falta? Tal vez Dejarlo así Sería demasiado pesado ¿No? Vamos a ver Si eso es todo Lo que hacía falta Si con nada más Cambiar el sombrero Con eso se atreve No lo sé Chequemos Según yo Hasta el sombrero No, ya tiene Vamos a ver ¿A dónde vas, campeón? Muy bien Y supongo que ahora Vas para Ningún lado Me abandonas de nuevo ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me hace falta Para poder? Analizar objeto No sé ¿Qué es lo que sucede? Pero Vamos a ver Si con eso Ha mejorado Visibilidad 27% No Está empeorando ¿Me estás diciendo Que los taes De ventana No sirven? No me lo puedo creer Son ventanas Son ventanas ¿Por qué rayos No sirven? ¿Se redujo La visibilidad? No lo puedo creer O sea que sí Cuando tenía Todas las ventanas Aquí arriba No me las contaban Tiene que ser Ese tipo de tae El de rejilla Es Absurdo Pero bueno Está bien Yo no invento Las reglas aquí Al parecer Si pasa la luz Pero no pasa la visión Qué raro Según yo El ojo funcionaba A través De luz Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgarlos? ¿No? Vamos a ver Ahora Esto ha estado Con señal Calidad de escaneado 0% Interferencia de máquinas Pesadas cercanas Roca o bloque De construcción A la vista Y platos Desde el cielo No sé Me está Rechazando De que Está escaneando Mal Pero ¿Será por la máquina? ¿Liberal? ¿Será por la máquina? Y ahora sí ¿Ya podría llegar Alguien? Ya está Al 100 máximo ¿Eh? Ya debería Haber llegado Alguien Son rápidos Los chiquitines Mira esas estrellas Hay personajes Que más en el día Sin duda Bueno De verdad No entiendo ¿Por qué no vienen A trabajar aquí? ¿No es difícil El acceso? ¿Tiene oxígeno? No tiene oxígeno Eso es lo que Está pasando Ya decía yo Olviden eso Es la nueva prioridad Ahí está Chicos Poco a poquito Hemos ido aprendiendo ¿Qué pasa? ¿Ok? Y ahora Vamos a poner el otro Este ya Sí es el funcional ¿Ok? Ya está De Fox Ahora sí o sí Una vez que lo conecten Tendrás que hacer lo tuyo Bellas lo tuyo Allá va alguien Un trabajador Un buen hombre Un buen duplicante Ya está Oh rayos Ahora es el techo De nuevo Cero Mira Mira Mientras siga funcionando Lo del escaneo Para mí Todo está bien Eh ¿Dónde? Sí Sabía que algo había llegado Tierra Pues vamos por más tierra ¿Por qué no? Por cierto La cocina ¿Qué tal? Mira Qué chulada De cocina Oye Un momento Wallpaper Era cobre Y esto era Mena de cobre Ok Cancelamos Todas estas La verdad es que Yo quería que Sería bonita Pero no Ese color Mira No No Vamos a quitarlo El comedor Debería estar De hecho de esto Ese rosadito No me gusta Algunos dirán Que no es rosado Lo comprendo Y lo acepto ¿Ok? Ya está Bueno Luego me encargo De hacer la decoración Del comedor El chiste es esto Sí Se está volviendo a abrir Estoy consciente Y vamos a picar de nuevo Estoy también muy consciente ¿Listos? Excelente Porque tenemos que empezar A hacer trabajar Esta preciosura Muy bien ¿Dónde están mis campeones? Ya debe poder funcionar ¿Ok? El oxígeno ya corre por ahí Es más Voy a reconstruir Todo este material Ahí desperdiciado ¿Dónde está mi observador? No es el que yo esperaba ¿Será por la visibilidad reducida? Tal vez Veremos Toda la regolita Eliminada Perfecto Ahora sí Sí Tengo un especialista Chistosamente Sí Tengo un especialista La pregunta es ¿Dónde estará? ¿Estaraba esperando un traje? ¿Por eso no estaba? Sí Al parecer estaba esperando un traje Muy bien Entonces pasemos a lo siguiente Por aquí debe llegar Sí Sí Yo también estoy emocionado Qué genial Al fin Empezamos a escanear Chicos Aquí está el final miniatura Y por supuesto Ya este va a ser el final Del video del día de hoy Ya tenemos una pequeña Estación espacial Y aprendimos algo interesante Que este tipo de casilla Es la que se tiene que utilizar Para que podamos observar Porque si utilizamos Un cristal transparente Aparentemente Eso no funciona De seguro Se dan de quedar marcadas Las huellas De los zapatos De todos Y por eso no funciona Porque se considera Como lente sucio No lo sé Algún día lo averiguaré Pero ya está Asteroide carbónico Luego lo checamos Muy bien Y ahora me gustaría Conocer Qué es esto Qué es un asteroide carbónico Recopilación de datos De investigación De interesant Interestelar Utilizados Módulos de investigación Módulos de investigación Estelarizado 0 Opera Atmosfera 50 Estudio Lower Atmosfera 50 Blablabla Warm Mas Muchas toneladas Máximas toneladas Minima más Toneladas Composición del mundo Carbón refinado Carbón Diamante Y hay unas cuantas cosas Que todavía no hemos podido sacar Recursos No nos dice Qué recursos hay Se requiere investigación Nacional Para identificar El recurso Y Artefactos De nivel 3 Y nada 50% Esto está interesante Muy bien Muy bien Utilice telescopio del destino Tipo de distancia Perfecto Estado En tierra Pasajeros Eso es para el cohete Muy bien Bueno chicos Hoy aprendimos más De nuestro asteroide O por lo menos De los asteroides Que están cerca No nos queda más de otra Que ahorita en este caso Ya al fin despedirnos Desearles que tengan Un excelente día Y por supuesto Si el video te ha gustado Si has aprendido Algo como yo En este momento Te invito a que le pongas Un like Y te suscribas al canal Para seguir viendo Más videos Que por cierto Como dije Esta serie Ya va a ser editada O sea Por pedazos cortos Porque wow De verdad Que puede llegar A ser muy largos Y estoy solamente Yo moviendo la cámara Por todo el mapa Entonces Creo que así Así funciona Así está bien Bueno chicos Me despido Hasta luego Bye bye